Lo que sí se hizo público es una carta del grupo de curas en la opción por los pobres. El título es Cambiamos futuro por pasado. Está en línea uno de los integrantes de esta opción por los pobres, párroco además en la isla Maciel, Francisco Paco Olveira, se dice. Te dijimos, Paco, bienvenido, gracias. ¿Cómo te digo? Paco, padre, hola. No, no. Buen día, buen día a los dos. Con Paco o con Francisco está más que de sobra. ¿Y cómo se dice? ¿Alveira es tu apellido? Es perfecto. Te lo dijimos mal toda la mañana, te pido disculpas. No, no hay problema porque yo ya ni lo digo, ni lo digo, da igual. En realidad es conocido como el padre Paco, pero todos lo conocemos de esa manera. Y es conocido por el gran... no es habitual escucharte reír, así que es lindo escucharte reír. Está bueno, es lindo, porque en general te ocupas de temas que dan mucha bronca y dan mucha tristeza, ¿cómo es el de esta carta que realmente me interesaba que relates un poco para que la gente se entere? Bueno, que realmente estamos muy preocupados por lo que está pasando en nuestro país. Creemos realmente que estamos en una democracia formal, pero que estamos perdiendo el Estado, el Estado de Derecho. Ya hace más de un año nosotros decíamos que este modelo no cerraba sin represión. Y, qué sé yo, a ver, a mí no me gustan las profecías autocumplidas, pero cuando dejas de lado a un montón de gente, lógicamente esa gente va a salir a pedir por sus derechos. Y para este modelo, bueno, esas personas no tienen derechos. Entonces ponemos una supuesta ley y en nombre de esa supuesta ley reprimimos. Y ya tenemos demasiado, ¿no? Tenemos dos muertos en muy poco tiempo, Santiago Maldonado, Rafa, Rafael Nahuel. Y tenemos un aumento en la represión, pero además absolutamente justificado, ¿no? Cuando escuchás a Bullrich diciendo, no hay que probar nada, nosotros no tenemos que probar nada. Las fuerzas de seguridad, como diciendo, siempre actúan como corresponde. Estamos muy cerca de perder, si es que no lo hemos perdido ya, el Estado de Derecho. Paco Martín Granoski, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Paco. Te podría decir el Rabino Granoski casi, pero no sé. Bueno, cada rato nos llaman hacer alguna celebración ecuménica para pedirle a Dios, tener un poquito de fuerza en medio de todo esto. ¿Cómo? En tu parroquia, ¿qué es lo que pasa con Dios? Si bajás este tema al día a día, porque uno de los fenómenos que están pasando es a cualquier pibe le meten casi por pedirle documentos, causa por resistencia a la autoridad, digo, hay dos muertes que son el caso extremo. Perdón, a cualquier pibe pobre, porque cuando se detectan que son pobres, los abusan muchísimo más que si se dan cuenta que son conscientes. Ahí te baja, te sube el 80%, exactamente. Es así. Hoy las personas que saben de este tema dicen que nunca estuvimos tan mal en el tema de la violencia institucional como ahora, que desde el 83 no había un aumento tan grande de personas que son asesinadas diariamente por violencia institucional, que hay una por día, más de una por día, ¿no? Que eso no se dio nunca desde el 83 para acá, ¿no? Y es lógico, porque, a ver, yo digo, nunca tuvimos una fuerza demasiado democrática, pero había una cierta conducción y había un cierto... Límite. Límite, encuadre. En estos momentos, no, en estos momentos prácticamente el discurso oficial desde el presidente Macri para abajo es actúen, hagan, tiren. Entonces, lógicamente, eso después lo vivimos nosotros en los barrios. Y es así, ¿no? Además, es la doble vara, ¿no? Yo estuve en el lago escondido. Bueno, ¿cómo no van a reprimir a Joel Ewing, que tiene un lago que es de todos? Lo tiene para él solito hace más de 8 o 9 años, que hay una orden judicial, que tiene que haber un camino libre y lo tienen cerrado. Pero sí a dos hermanos mapuches o compañeros que están a cargo, digamos, que acompañaban la lucha mapuche, porque salen, salen a pedir por sus derechos la respuesta, la respuesta es bala, ¿no? La verdad que... Sí, perdón. Padre Sofía Garán, disculpe. Le quería preguntar sobre, en concreto, y usted fue a Bariloche, así que quería quedarme en ese lugar, por la intervención que está haciendo la Iglesia allí, por el rol que está teniendo el párroco de Bariloche en la mesa de negociación. Bueno, creo que la Iglesia está empezando a decir una palabra, digamos, en parte de la jerarquía, y está empezando también, digamos, a comprometerse en concreto en determinadas causas. Yo creo que ojalá sea mucho más, pero claramente en Bariloche es que yo creo que ya es tan extremo lo que está pasando. Rafita más o menos se crió con los salesianos, ahí fue tomando conciencia de la situación social que ellos sufren. No era ni ningún terrorista, ni ninguna cosa, pero incluso fuera lo que fuera, hubiera sido lo que hubiera sido. Hay que actuar dentro del marco de la ley, tanto que hablan del marco de la ley. Le pegaron un tiro por la espalda, que le entró por el glúteo, y dicen que hubo un enfrentamiento armado. Eso nos decían en la dictadura. Paco, al final de la carta tengo que cortar porque me tengo que ir a las noticias, y me interesa destacar esto, porque en el final el último párrafo dice que esperan del Episcopado Argentino un apoyo público a la defensa de los derechos de la población en peligro, una condena pública del manejo autoritario y elitista de las fuerzas de seguridad y la solidaridad con las víctimas de este modelo neoliberal condenado por el Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia. ¿El Episcopado Argentino está escuchando? ¿Se sienten respaldados? Nosotros se lo estamos diciendo cada vez más y hoy estamos teniendo obispos más comprometidos. Falta muchísimo más, pero bueno, por lo menos yo creo que nos estamos despertando, ¿no? Y hace muchísima falta. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, por la obra que hacen todo el conjunto de los curas en la opción por los pobres, son la Iglesia que a mí por lo menos particularmente me gusta, así que... Un segundo nomás, Chichetto le mandó al obispo a no a lavar los platos sino a dedicarse a las cosas de Dios, estas son las cosas, las cosas de Dios, porque nunca vi un alma caminando. Muchísimas gracias. Gracias.